Un tema que preocupa a la comunidad, especialmente a la comunidad de dirigencia, al más que a la gente, es el tema del funcionamiento de MAPA. El año pasado hubo dificultades para checar los recursos, pero a principios de año se solucionó el tema. ¿Cómo va evolucionando este tema hoy día? Hoy día, mira, no tengo duda de que nosotros estamos con la mirada, objetivamente, en nuestra sanitaria, nuestra sanitaria pública, que podríamos decirlo. Pero hoy día nosotros le hemos puesto la impronta, hemos puesto más ojo en la fiscalización. De repente uno podría pensar que uno podría dudar y estar en el libre y sano juicio cada uno, pero nosotros hoy día estamos preocupados. No hemos tenido multas en este periodo, son las multas que significan desde el punto de vista de la calidad del agua. Además, en esta gestión hemos evitado hipotecar inmueblos municipales para el pago de algunas horas que no hemos tenido en MAPA, que no se hacían antes. Yo creo que la gente debe estar tranquila, debe tener la certeza que todo el consejo en conjunto estamos preocupados de mantener en poderes MAPA para los maipusinos y también para la municipalidad. ¿Qué providencias están tomando para mejorar la calidad del agua? Sabemos que es un agua que denominan dura, y esto es porque tiene muchas salas minerales, y es también porque viene por ríos subterráneos, napas subterráneos. ¿Hay providencias que se están tomando? ¿Algún estudio? Mira, efectivamente, hoy día ha habido una discusión importante al seno del consejo con relación a la captación de agua en la metodología. Hacerlo simple es la cantidad de pozos que nosotros hacemos. Hoy día hemos cambiado tecnología, pues hoy día asumir que es un costo mayor, pero sí nos va a dar mayor durabilidad en cada pozo que estamos haciendo a contar esta gestión. ¿Qué significa eso? Hoy día estamos sacando agua de los 200 metros de profundidad, pero seremos capaces de bajar las bombas y lograr la captación de agua más profunda, y entiendo que podría ser de mayor calidad. Sí, pero generalmente eso de la decantación que se produce en los estanques, en las copas de agua que denominamos nosotros, esa es una de las formas también de quitarle las sales duras. Claro, mira, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que efectivamente es producto ya de un tema químico, nosotros hacemos todos los esfuerzos, todos los concejales hemos autorizado y hemos aprobado todo lo que significa mejorar la calidad del agua y además la normativa que tiene la superintendencia. ¿Esto era porque hoy día están en construcción tres? Efectivamente, nosotros hoy día estamos haciendo las conexiones hidráulicas, unos nuevos pozos que se hicieron para dar mayor potencia y presión, particularmente al sector de la zona de Ciudad Satélite y el Abrazo. Sí, pero ¿hay estanques nuevos en construcción o...? En este periodo, en este año, entiendo que no. Lo que sí vamos a hacer, vamos a hacer seis pozos nuevos, lo que significa que hemos comprado el terreno para la construcción de un pozo el próximo año. Más que en construcción, hoy día estamos haciendo la habilitación de tres nuevos estanques. Lo que se ha hecho en estas gestiones, hemos terminado con eso. Hoy día hemos contratado los servicios para hacer las conexiones hidráulicas, que eso va a significar mayor presión en ciertos sectores de nuestra comuna, particularmente en el Abrazo y en Ciudad Satélite. ¿Cuánto significó esa inversión? Alrededor de mil millones de pesos.